les cuento que vine a la huerta a cosechar los dos ingredientes principales para hacer una deliciosa salsa mexicana para hacer una verdadera salsa mexicana necesitamos productos mexicanos bueno acá en la huerta tenemos esos dos ingredientes que necesitamos para hacer esta salsa mexicana deliciosa vamos a hacer un mini paseo de paso en búsqueda de estos dos ingredientes acompáñenme por acá acá encontramos al chile copi este viene de puebla méxico y es uno de los dos ingredientes principales para esta salsa este le va a dar un sabor especial y un picor especial muy muy interesante bueno este es uno de los ingredientes ahora vamos en búsqueda del segundo bueno ahora vamos por acá en búsqueda el segundo ingrediente principal y éste le va a dar un sabor especial inigualable y esto no se puede reemplazar imposible reemplazar el tomatillo verde o tomate de cáscara y el sabor que le va a dar a la salsa es increíble ahora vamos a llevar estos dos ingredientes tanto el chile copi como el tomatillo verde a la cocina y ahí continuamos bueno con los ingredientes que recién cosechamos en la huerta vamos a hacer una salsa con puro sabor mexicano ahora les cuento los ingredientes que vamos a utilizar y luego si el paso a paso bueno ahora les cuento qué ingredientes vamos a utilizar para hacer esta rica salsa por acá tenemos tomatillo verde o tomate de cáscara un chile mexicano en este caso la variedad copi y por acá tenemos un ajo para condimentar vamos a utilizar solamente sal ahora sí les voy a mostrar el paso a paso de la receta lo primero que vamos a hacer es pelar los tomatillos bueno ahí ya pelé los tomatillos como verán también pelé el ajo ahora lo que vamos a hacer tanto con el tomatillo el chile y el ajo los vamos a llevar a la cocina y continuamos una vez en la cocina lo que vamos a hacer es prender el fuego vamos a prender el fuego y vamos a agarrar todos los ingredientes que teníamos en la mesa y le vamos a quemar la piel a todos tanto al tomatillo como al chile y al ajo a todos le vamos a quemar bien bien la piel y continuamos bueno listo ya tenemos todos los ingredientes con la piel quemadita eso de quemarle la piel se lo hice porque la salsa le va a atorgar un sabor ahumado increíble se los recomiendo bueno y les cuento que en este momento hay un aroma invadiendo toda la cocina de esto que tenemos enfrente que ya me está invitando a probarlo pero me falta un par de cosas bueno ahora lo que me resta por hacer es quitarle las semillitas al chile y también le voy a retirar la piel exterior hay gente que se lo deja bueno cuestión de gusto cada uno a mí me gusta sin la piel vamos a hacer eso y continuamos bueno listo ahí ya tenemos el chile copi bien limpito sin las semillitas y sin la piel exterior si alguien me pregunta el chile copi es picante así que puede ser reemplazado por otro chile picante bueno ahora vamos a llevar todo esto a la procesadora en ese momento vamos a ponerle sal a gusto y continuamos bueno listo ya tenemos la salsita mexicana lista el aroma que me está regalando es asombroso me está llamando a probarla bueno se acerca el momento más lindo y ustedes me preguntarán cuál es el momento más lindo el momento que voy a probar la salsa ahí voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarla bueno llegó el momento que estaba esperando el momento de probar esta salsita casera con sabor a méxico y con productos de nuestra huerta acá en mar de plata argentina estamos cultivando algunas especies nativas y otras no nativas como este tomatillo que viene de méxico directamente esto me teletransporta automáticamente a méxico y cuando lo pruebe seguramente más voy a viajar directamente a ese bello país bueno voy a pasar a probar me serví un poquito acá en una tacita voy a pasar a probarla y les cuento antes de pasar a probar les cuento que el aroma que estaba regalando esto mientras estaba creando esta salsita era increíble ya estaba esperando este momento el momento de probar así que no voy a perder más tiempo voy a pasar a probar y les describo el sabor cierro los ojos porque me está transportando de ese bello país esto es una delicia único de sabor hay una mezcla de sabores varios sabores en un solo sabor increíble varios matices de sabor hay acá muchos 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 voy a probar un poquito más y ahora les describo el sabor esto es una delicia total ya lo recomiendo yo sé que la mayoría de la gente que prueba esto le encanta esto ya me lo imagino en un taco a lo loco ya voy a hacer algunos taquitos les voy a ir mostrando en invierno ahora que se aproxima el invierno y hay menos trabajo con las plantas les voy a mostrar recetitas y tenemos pensado un mini proyecto para hacer una maquinita creadora de las tortillas de tacos y después van a venir más salsitas un poquito más y les escribo el sabor no puedo parar de repetir increíble está esto el tomatillo es único no se puede reemplazar por otra cosa el sabor que aporta es único acá hay un toque dulzor acidez el picor del chile que está justo no se pasa ni queda corto tampoco da buenas calorías al toque y después también tiene el sabor ahumado de la quemadita que le di a la piel de los ingredientes de todo el ajo el tomatillo el tomatillo y el chile increíble están todos esos sabores en un solo sabor un toque dulce ácido el tomatillo le da acidez después tiene ahumado gusto ahumado y picor sabor único con el tomatillo tiene un sabor único original no se puede reemplazar esto no se puede no se puede poner otra cosa y que quede este mismo sabor es único el que prueba esto se enloquece y yo cuando lo probé yo ya sabía que iba a ser una delicia todo lo que hiciera con el tomatillo mientras lo comí crudo también me di cuenta antes de probarlo que iba a ser increíble porque esto en México por algo es tan famoso y por algo lo consumen tanto generalmente las cosas típicas en otros países que nosotros no estamos acostumbrados o otros no están acostumbrados a otras cosas nuestras todas las cosas típicas en todo el mundo por algo son típicas y el tomatillo no no me iba a decepcionar lo probé la primera vez y me encantó las salsas son únicas increíbles una delicia yo no puedo parar de comer esto ahora voy a parar la filmación pero voy a seguir comiendo esto y después bueno tengo planeado hacer varias salsitas más me gustaría hacer una salsa típica verde de México pero esta no la voy a llamar salsa típica la salsa verde típica de México ¿por qué? porque me falta cilantro no consigo cilantro este año no lo pude cultivar he perdido las semillas pero voy a tratar de cultivar cilantro para hacer la salsa típica de México la salsa verde esta va a ser una salsa nombrada como salsa mexicana con sabor a México pero me faltaría el cilantro para hacer la salsa verde que es una salsa tradicional le falta ese ingrediente así que no la puedo llamar esta salsa verde porque me falta un ingrediente y estaría faltando a uno de los ingredientes y bueno no sería la típica salsa verde bueno espero que les haya gustado esta salsita con sabor a México y bueno si les gustó pónganle me gusta háganla háganla esto lo recomiendo no lo puedo no puedo parar de repetirlo es una delicia este sabor es único bueno si les gustó el video pónganle me gusta suscríbanse al canal y no se olviden de activar todas las notificaciones en la campanita así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos bueno nos vemos en la próxima chau 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 chau